Posada Cerramos con dos, ¿no? Cerramos con dos, pero en arena también hay que con seis Iván Pero también se prendía césped, ¿no? Sí, pues últimamente yo se prendí Sí, sí, bueno, yo ¿Cómo vamos, eh? ¿Qué tal que eres? ¿Qué tal que te pasa? No puede hacer, me ponemos nueve o tres Ya, Tomás 35-3 ¿Vale? ¿20? Ya, ya, nos vemos Ya, ya, me cuentas cómo va el tema, ¿ya? A correr, a correr ¡No te estás esperando en el canal, ¿es lo presto? ¡Brujero! Puta madre